¡Hola amigos! Mi nombre es Fede Cícaro y bienvenidos a un nuevo video de YouTube. ¡Hola a todos! Gente hermosa, ¿cómo andan todos en el día de hoy? Espero que estén todos muy, pero muy bien. Bienvenidos de vuelta a un video en este canal. Muchas gracias por estar de vuelta acá. Hoy vamos a estar reaccionando a lo que puede llegar a ser una de las colaboraciones más grandes de todo el año. Por un lado tenemos a nuestros niños de BTS, pero en este caso solamente la vocal line en esta canción. Es decir, Jin, Jimin, Jungkook y P. Por otro lado tenemos al famoso productor Benny Blanco. Yo lo conozco porque hizo trabajos excelentes con otros artistas, pero por lo que más lo conozco es porque hizo el álbum Divide con Ed Sheeran. Y por último, nada más y nada menos, tenemos al mismísimo Snoop Dogg. Una locura esta mezcla de colaboraciones. Así que señores y señores, hoy vamos a estar reaccionando a la canción Bad Decisions. Pero antes de ir con el video, no se olviden de suscribirse al canal. Acuérdense que si llegamos a los 200.000 suscriptores antes del fin de año, yo voy a estar sorteando un Army Bong y un álbum Proof de BTS. Acá en este canal van a haber dos personas que van a estar ganando estos premios. Por Dios, no lo puedo creer. ¡Suscríbanse al canal! Así que bueno, con esto dicho, yo acá tengo el video oficial de Bad Decisions, Benny Blanco, BTS y Snoop Dogg. Vamos a ver de qué se trata esta canción. Ah, ya arranca Snoop Dogg. ¿Y este quién es? Ahí cambiaron, este es Baby Mochi. Esperen, 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 esperen. Déjenme decir una cosa. Perdón, voy a tratar de no posar tanto la canción, pero se me hace difícil distinguir las voces si no los veo a ellos cantando porque todos tienen voces agudas en la vocal line. Entonces, para mí, arrancó cantando Jungkook y después pasaron a Jimin, ¿no? ¿Puede ser? ¿A Baby Mochi? Benny Blanco ya arranca en cuero toda su pieza violeta. Ya está de fiesta. Es toda una locura. Quiero escuchar otra vez la entrada porque quiero distinguir bien quién arrancó cantando. A ver, veamos. Ah, tiene almohadas de BTS. Sí, ese es Jungkook. Jungkook, de una. Baby Mochi. Claro. Ah, va a ir al concierto. Es buenísimo, como que Benny Blanco es súper fan de BTS. Toda su pieza con fotos de ellos. Hace el corazoncito. Tiene almohadas de BTS. Ay, Dios, Benny. Ay, Benny. Este es V. Ese es V. O sea, va contando las horas para el concierto de BTS. O sea, que Benny va a ir al concierto de BTS. Está armando una torta. Es súper fan de BTS. ¿Qué está pasando? Y miren acá esta imagen que es terrible. La pared hace combinación con la camisa de Benny. Estas cosas pasan en Hollywood nada más. En cuanto a música, la canción no le puedo dar mucha vuelta. Una canción pop normal. Todavía no escuché nada fuera de lo común. No me está llamando la atención mucho la música. El video está bastante entretenido. Y quiero ver cuando entren los chicos. Va a ser épico. Seguramente, no sé, irá al concierto y se los encuentra ahí. Algo de eso pasa. A ver, pero sigamos viendo. Tiene el army bomb. No, no, bueno, 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 bueno. Paren ahí. Paremos todo ahí. No me gustó nada la entrada de Snoop Dogg. Nada que ver con lo que es Snoop Dogg. Igual es Snoop Dogg en este tema. Nada que ver también, eh. Ojo, recién me acabo de dar cuenta de eso. Pero muy malo, muy malo que Snoop Dogg entre cantando y entre con un... No, 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 no. No, 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 malísimo, malísimo. No me gustó nada la entrada de Snoop Dogg. Hasta ahora es solamente Benny Blanco bailando todo el video. Me estoy enojando con esto, eh. Me estoy enojando, pero ni vamos por la mitad de la canción. Sigamos viendo, sigamos viendo. Cinco horas hasta el concierto. Cinco horas hasta el concierto. Una hora hasta el concierto. A ver qué pasa. Otro verso de Snoop Dogg. Diferente esta vez. No. Ok, esto está bueno. Esto me gustó. Acá esto me gustó. Muy bien. Muy bien. La combinación del video con esta parte de la canción tengo que decir que quedó muy, pero muy bien. En este drop donde queda, cuando baja todo, cuando hace... Y todo baja. Huele a la torta. Se rompe toda la torta de BTS. Y queda la percusión sola con la voz de los chicos atrás. Que eso me gustó un montón. Esperen, quiero ver esa parte otra vez porque quedó épica. A ver. Quince minutos. ¡Quince minutos! ¡Quince minutos! ¡Quince minutos! Tengo que dársela porque dan ganas de bailar, ¿eh? Yo estoy bailando inconscientemente, se deben estar riendo de mí. Pero yo estoy bailando, esto es como que te hace mover el cuerpo, este tipo de música. Me gusta. ¡Quince minutos! No No, Benny No, Benny, te confundiste Benny, estás pasado, Benny Benny, está bien, Benny, tranquilo ¿Pero qué tiene que ver todo esto? No entiendo Se la mandó a guardar No, estás quebrado, Benny ¿Qué? ¿Y así termina? O sea, no aparecen los chicos No, malísimo, malísimo ¿Qué acabo de ver? Benny Blanco bailando toda la canción Es lo único que vi No, no, chicos, estoy súper indignado No puedo creer lo que acabo de ver La canción tampoco es la gran cosa ¿Qué es esto? O sea, gastaron una colaboración gigante A ver, metieron a Snoop Dogg y a BTS en una canción Podría haber hecho algo diez mil veces mejor Y además, no entiendo Ponen a uno de los raperos más grandes del mundo Como lo es Snoop Dogg En una canción con BTS sin la rap line Bueno, amigos, hasta acá Llegamos con el video de hoy Yo la verdad que no puedo creer lo que acabo de ver Díganme ustedes si opinan lo mismo que yo Yo quedé decepcionado Pensé que en algún momento iba a ver a los chicos Pensé que algo más le iban a hacer a la canción No algo tan simple Yo les digo la verdad Como me siento es como que agarraron cuatro acordes Dijeron, bueno, estos son los acordes más comunes del mundo Le ponemos una percusión encima Canté un poquito Jimin Vi tira esto por acá John Coop esto por ahí Y Jin vos haces esta cosita ahí Y ya está Además de esta canción yo me esperaba muy buena música Porque Benny Blanco es uno de los mejores productores en la escena el día de hoy Así que bueno, digamos que me voy engañado Me voy con la cara de payaso en este momento Por favor déjenme en los comentarios si opinan lo mismo que yo O si yo soy el único loco que está pensando todo esto Pero bueno, si quedaron con la misma cara de payaso Comentenla, comenten carita de payaso para todos los que quedan con cara de payaso como yo Pero bueno gente hermosa Hasta acá dejo el video de hoy Disculpen si fue medio corto Pero la verdad es que no había mucho para analizar o para reaccionar En esta canción estuvo más o menos Como les digo siempre cuídense Los amo a cada uno de ustedes Y amigos y amigas nos vemos en un próximo video ¡Adiós! Subtitulado por Jnkoil